Si ya tienen el resultado, levanten la manita, por favor. No me digan que no tienen el resultado. ¿Nadie? Espere, profe. Jessica, nada más voy a tomar en cuenta a los tres primeros si están bien. No, no, espérate, espérate, no les muestres a ellos todavía, espérate ahorita, ahorita que estén los tres listos, ¿no? No, capaz que ahorita se pueden acopiar. Morán, Salazar, Valeria, ya tengo dos. Jessica y Valeria, vamos a ver quién más. Están muy fáciles, yo no entiendo de veras. Galván, Medina, Marían, perfecto. Ahora sí, Jessica, muéstrame tu cuaderno, por favor. ¿Cuánto te dio? 750 newtons. Ok, gracias. Vamos a ver. Marían, enséñame tu cuaderno, por favor. Menos 750, andale, ya hay una diferencia. Ok, y me falta Jessica, ¿no? ¿Me falta? Por favor, muéstrame tu cuaderno. Yo ya se lo enseñé, por favor. ¿Ya? Entonces, ¿qué me falta? Ah, Valeria, 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 por favor, enséñame tu cuaderno. Ay, no se ve. Y 562, hijos, ahí sí, ya te viste diferente. Bueno, alguna de las tres tiene que estar bien, pero no sé, algo pasó ahí, no puede ser. Vamos a ver. Vámonos a trabajar. Baje sus manitas, por favor. Eh. Vámonos al libro. Ok, aquí está el libro. Vamos a hacer más espacio para poder trabajar. Entonces, tenemos dos cargas. En primera, es menos y más, o sea, cargas opuestas. Entonces, es una fuerza de atracción. Entonces, el resultado tiene que salir positivo. ¿Sí me explico o no me explico? Eh. Menos por menos, más. Ah, no, sí. Menos por más, menos. A ver, ya me estoy haciendo bolas. Menos por más es menos. O sea, va a salir negativo. Eso significa que es una fuerza de atracción, sí. Entonces, las personas que me dijeron que era positivo el resultado, están mal de entrada, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. De una vez. La fuerza. Ay, la plumilla, la plumilla. La fuerza es igual a nueve por diez a la nueve por menos tres por diez a la seis por cuatro por diez a la menos seis menos seis por diez a la menos seis entre doce milímetros es cero punto cero doce metros al cuadrado. Eso me da nueve por tres por cuatro. vamos a ver nueve por tres por cuatro. Eso me da ciento ocho por diez a la menos tres porque son los mismos exponentes del problema anterior, ¿verdad? Entre entre punto cero doce por punto cero doce uno cuarenta y cuatro. ¿Y eso cuánto me da? Vamos a ver. Me da ciento ocho entre punto cero 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 ciento cuarenta y cuatro. Y eso me da setecientos cincuenta mil. Aquí es menos, menos setecientos cincuenta mil por diez a la menos tres. Hay que recorrer el punto decimal tres lugares. Eso me queda menos setecientos cincuenta y es negativo porque es de atracción. Muy bien. Borro. ¿Quién fue la persona que me dijo el resultado correcto? Marían Raquel Galván. Marían Galván. Seis cincuenta y cinco. Voy a poner tres participaciones, ¿eh? Marían Galván. Bueno, ahora sí, viene lo bueno. Vamos a hacer uno parecido, que tenemos dos cargas y una en medio, ¿eh? Ahí vieron, vamos a buscarlo en el libro. Aquí está el libro. Ahí le dan una partícula alfa. Supongo que el radio, fuerza de repulsión, por aquí había. Dos cargas puntuales. Por aquí había una, yo recuerdo que había uno parecido. A ver. Aquí está. Nada más que viene la respuesta, no importa. Ahí está, la veintitrés nueve. Ahí está la respuesta. Háganlo bien, quiero ver su desarrollo, pero les tiene que salir ese valor. Pónganse a trabajar. Quiero el dibujo bien hecho, ¿eh? Quiero un dibujito aquí, bien hecho. Con los datos, sesenta, veinte y menos treinta y cinco. Y con las distancias bien, por favor. Esto va a valer cinco participaciones porque es más trabajo. A los cuatro primeros les voy a dar. Pero evidentemente me tienen que mostrar su desarrollo. Dejo de compartir. Hasta la respuesta está, pero quiero ver su desarrollo. No regresaron todos los que estaban en la primera sesión. Gracias. 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 Recuerden que son dos fuerzas y chequen si se suman o se restan. Y me deben decir si es hacia la derecha o hacia la izquierda. La fuerza final, por favor. Gracias. 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 Juan Medina Mariano. Un minuto más. Gracias. 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 Bueno, pues hay mucho éxito. A ver, Mariana, enséñame, por favor, tu desarrollo. A ver, cuál fue la suma final, por favor, siete mil menos veintiún mil, catorce mil, uno punto cuarenta por diez a la cuatro izquierdo, siete mil de veintiuno, eso era lo que quería ver. Ok. Sale. Vamos a hacerlo entonces para todos. Gracias. Vamos a ver. A ver, jovencitos, dónde está el libro. Aquí está. Ok. Veamos. Vamos a hacernos espacio aquí. Perfecto. Entonces me dice una carga de sesenta micro coulomb. Vamos a hacer el dibujo primero. Ahí, dónde está la plumilla. Aquí. Tengo carga. Esto es de más sesenta micro coulomb. A la izquierda sesenta milímetros de una de veinte. Entonces aquí ponemos la de veinte. Aquí sería también es positivo, ¿verdad? Más veinte micro coulombs. Entonces me dice, en medio se pone una de menos treinta y cinco. Menos treinta y cinco micro coulombs. Ahora sí. Me dice que estaban a sesenta milímetros, por lo tanto estos son treinta milímetros y treinta milímetros. Que a final de cuentas esto es cero punto cero tres metros. Cero punto cero tres metros. Aquí este sería sesenta por diez a la menos seis coulombs. Aquí sería menos treinta y cinco por diez a la menos seis. coulombs. Ok, ya tenemos aquí mi dibujo. Así tiene que ser el dibujo. Entonces ahora sí. Vamos a ver hacia dónde van las fuerzas. Primero. Aquí entre la carga de la izquierda y la carga de la derecha hay una fuerza de atracción. Por lo tanto, a mí la que me importa es la carga de en medio, va a la izquierda. Luego, entre la carga de en medio y la carga de la derecha hay una fuerza de atracción. Entonces va a la derecha. Entonces a final de cuentas tenemos que restar las fuerzas. Entonces, bueno, empezamos con la primera. Le voy a poner fuerza uno. Que sería nueve por diez a la nueve. Eso siempre va a ir. Siempre. Luego por sesenta por diez a la menos seis. Por menos treinta y cinco por diez a la menos seis. Entre. Cero punto cero tres al cuadrado. Bueno. Esto que me queda entonces. Vamos a ver. Es nueve por sesenta por treinta y cinco. Y me queda negativo. Entonces. Nueve por sesenta por treinta y cinco. Entonces me queda menos dieciocho mil. Nuevecientos. Por diez a la menos tres. Recuerden que los exponentes son los mismos hasta ahorita que hemos estado manejando. Por eso la suma es la misma. Entre. Cero punto cero 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 nueve. ¿Qué me queda? Me queda. Menos. Dieciocho mil novecientos. Doscientos. Entre. Punto cero 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 nueve. Eso me queda. Veintiún millones. Por diez a la menos tres. ¿Eso qué significa? Voy a ponerlo aquí abajito para que me quede espacio para el otro. Pues recorremos tres lugares. ¿Verdad? Me queda veint. Menos. Veintiún mil. Newtons. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Recuerden que el menos nada más me dice que es de atracción. ¿Estamos de acuerdo? A mí lo que me importa es que va a la izquierda esa fuerza. Ahora sí vamos con la fuerza dos. Es algo muy similar. Me queda nueve por diez a la nueve. Por. Menos treinta y cinco que es el de en medio. Por diez a la menos seis. Por veinte. Por diez a la menos seis. Que es la carga de la derecha. Entre. Y aquí ya me ahorro un paso. Cero punto cero 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 nueve. Ah no. Sí. Ahí está. Ah. Entonces eso que me queda. Chequen que aquí me va a dar negativo. O sea también es de atracción. Menos. Nueve por. Treinta y cinco. Por. Veinte. Seis mil trescientos. Entre. Punto. Cero punto cero 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 nueve. Es que me queda. Seis mil trescientos. Entre. Punto cero 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 nueve. Eso me da siete millones. Menos siete millones. Tres. Por diez a la menos tres. Le quito tres ceros. Me queda. Menos siete mil. Newtons. A la derecha. Por lo tanto. Pues tenemos que restar. Aquí me voy a ir a. Del lado. Derecho. Aquí en este espacio que tengo. Y que tenemos que hacer. Pues restar. Veintiún mil. Menos siete mil. Aquí no importa realmente ya el signo. Aquí me importa la resta. Veintiún mil menos siete mil. Y esto es catorce mil. Newtons. Y ahora sí. ¿Hacia dónde? Pues hacia dónde va el veintiún mil. ¿Verdad? Que es el que gana. Entonces sería. Hacia la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí está. Uno punto cuatro por diez a la cuatro. Ahí está la respuesta en azul. Uno punto cuatro por diez a la cuatro. Es lo mismo que uno. Y recorro el punto decimal. Cuatro lugares. A la derecha. Y eso me queda. Catorce mil Newtons. A la izquierda. Que es lo que obtuvimos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Voy a borrar. ¿Si puedo borrar? ¿Si puedo borrar? Ok. Nadie me dice. Ok. Borro. Entonces. Dejo de. Compartir. Marian. Marian Galvan. Otra vez. Hijos. Estás acaparando el día de hoy. Marian. Bueno. Entonces. Como se dan cuenta. Es muy sencillo. No sé por qué no han podido. A ver. Último ejercicio. Se lo voy a poner uno facilito. Ya de plano. A ver. Háganme por favor. La veintitrés cinco. Ojo. Aquí lo que me están pidiendo. Es la distancia. Eh. Ya está la respuesta. Pero a ver. Tenemos que hacer un despeje. Aquí la distancia. Es la que me están pidiendo. Aquí tengo la fuerza. Tengo las cargas. Entonces. Puedo encontrar la distancia. Hay que hacer un despeje. Vamos a ver si son buenos despegando. Adelante jóvenes. A veintitrés cinco. Voy a dejar de compartir. Así. Entonces. Voy a dejar de compartir. Así. Por favor. Gracias. 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 Profe, ¿me podrías enseñar otra vez el libro, por favor? ¿Cómo? Ahí está. ¿Sí lo están haciendo o ni siquiera saben despejar? A ver. Sí lo estamos haciendo. Bueno, vamos a ver. Ella, profe. ¿Ya? ¿Ya acabaste? Creo que sí. Levanta la manita, por favor. ¿Por qué no la levantas? Ok. Bueno, entonces, Valeria, enséñame tu cuaderno, por favor. También, también Monserrat está ahí. A ver. ¿Y dónde está el despeje? 0.72. Pero ese no es el resultado. Checa el resultado, está en el libro. No coincide. Ahí viene el resultado. ¿Qué pasó? A ver, Jessica, por favor, muéstrame tu cuaderno. Es que está el resultado ahí. No es posible que no, 900. No. Está el resultado ahí. No puede ser. Tiene que ser el resultado que está en el libro. Pero, ya me di cuenta que no saben despejar. A ver, vamos a hacerlo. En el examen seguro les voy a poner un problema de estos. A ver, Marian, por favor, a ver, parece que tú eres mi última esperanza. Enséñame tu cuaderno, por favor. 26.86. Ok, vamos a hacerlo. Parece que, parece que sí, pero todavía no seguro. Gracias. 26.86. Vámonos al libro. Ay, espérense. Ya me estoy aquí atorando. Primero tengo que irme a la galería. Ok. 26.86. Ok, vamos a hacerlo. Aquí está el problema. ¿Qué me dice? Me dice que hay dos cargas de menos 4 microcolón. O sea que va a ser fuerza de repulsión. Evidentemente. Entonces, ¿qué me dice? Vamos a hacer el despeje. A ver. Tengo la fórmula fuerza igual a K. K, Q1, Q2, entre R cuadrado. Ahorita lo que me está preguntando es la R. Entonces, la R cuadrada pasa multiplicando. R cuadrada F es igual a K por Q1 por Q2. La F pasa dividiendo. F es igual a K por Q1 por Q2. Entre, ah no, F no. Es la R, R. Ay, ay, ay. ¿Dónde está mi borrador? Aquí. Ok. Entonces, vámonos. Es R cuadrada, perdón. Es igual a K, K1, K, Q1, Q2 entre F. Ahora, me voy a ahorrar trabajo. El cuadrado lo quito. Y ahora, lo que debo poner, aquí es una raíz cuadrada. Ese es el despeje. Entonces, ¿qué me queda? Que la distancia es la raíz cuadrada de 9 por 10 a la 9. Por menos 4 por 10 a la menos 6, que es una carga. La otra también es igual. Mendo 4 por 10 a la menos 6. Entre la fuerza que me la dieron, que es 200. Esa es la R. Aquí me falta un igual. Ok. Me voy abajo a este resquicio que tengo. Y me queda R es igual a la raíz de. Entonces, vamos a multiplicar. 9 por 4 por 4. Y es positivo. Porque menos por menos es más. Entonces, tenemos. 9 por 4 por 4. Eso me queda 144. Por 10 a la menos 3. Entre 200. Y esto es lo mismo que la raíz de. 144 por 10 a la menos 3. Se recorre el punto decimal y me queda punto. 144 entre 200. Y entonces, vamos a sacar la operación. Punto 144 entre 200. Eso me queda. Raíz de. 0.00072. Y eso va a salir en metros a final de cuentas. Entonces, vamos a sacar la raíz. Raíz de. Punto 0.00072. Y eso es. 0.0268 metros. Ahora, chequen. 0.00072. El punto, si lo muevo, son decímetros. Uno más centímetros. Y uno más milímetros. Entonces, me queda. Bueno, a este hora yo no lo pongo. Me queda 26.8 milímetros. Que es el resultado que tiene el libro. ¿Estamos de acuerdo? Y no sé por qué lo hice hoy aquí encima del libro. Pero bueno. Ese es el procedimiento. Y si sale. Aquí más bien es habilidad matemática, ¿verdad? Dejo de compartir. Bueno, Marían. Pues, otra vez. Hoy acaparaste completamente. Bueno, nos quedan seis minutos. Ya no queda tiempo para hacer algo. Entonces, jóvenes. Vamos a ver más conceptos de electricidad. Y a ver si hago un ejercicio más de coulomb. Ya me diste. Ya me di cuenta que no les gusta a la mayoría. De hecho, algunos ni regresaron a la sesión. A la segunda. Pero bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Seguramente nos vamos a ver jueves y viernes. Para reponerlo de la semana pasada. Entonces, en principio nos vemos jueves a la 1.40. ¿Alguna pregunta final? ¿Inquietud? Jovencitos. Recuerden. Recuerden que la tarea es para el viernes. Ok. Bueno, jóvenes. Pues, si ya no hay más. Hasta el jueves. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. No.